Hola que tal como se están todos, espero que Hola que tal como se están todos, espero que muy muy bien El día de hoy les tengo un nuevo video para el canal Y pues como ya pudieron ver Es sobre Respondiendo preguntas Hace dos días subí una foto en mis redes sociales En mi página de Facebook Y en Instagram Y pues la mayoría me respondió en Instagram Y pues el caso es que el día de hoy voy a responder Sus preguntas para no hacer esto tan largo Y así que acompáñenme a ver Este video Acompáñenme a ver este video Adiós La primer pregunta es de Graciela Denise Gómez Y dice ¿Alguna vez te han hecho una broma pesada? La verdad es que si amigos Hace algún tiempo un amigo Youtuber de Zamora Nos hizo una pequeña broma Donde Pues esta consistió en que Según nosotros íbamos a desayunar en los tacos De hecho por ahí la tengo en mis videos Aquí les voy a dejar el link Pero si gustan verla Donde pues consistió en que según íbamos a desayunar Y pues llega un muchacho Y le pide el número de teléfono Y en eso pues lo agarra del cuello Y le saca una pistola y lo amenaza Y pues todos nos quedamos ahí como en shock Y no sabemos qué hacer Y pues sí Esa fue Esa broma pesada La otra pregunta es de Julián Zárateguillén Dice ¿Has visto o no por mí? Siguiente pregunta Es de Junior Bajo 33 18 Y dice ¿Eres gay? Pues la verdad es que no amigos No soy gay De tu novia Siguiente pregunta Dice Bueno es de Eduardo Esqueda 99 ¿Por qué empezaste a hacer videos en YouTube? Pues empecé a hacer videos Porque Pues siempre me ha gustado esto De las cámaras Esto de la edición Y pues un día Me pegó la loquera Y Pues estaba con mis primas Mi hermano Y ¿Por qué no hacemos unos retitos aquí? Algunos retos Y pues no me animaba Porque Era mi primer video que iba a salir Yo Mi persona pues en Las cámaras Porque Ya tenía videos anteriores Pero no salía yo Pues ese era el primer video Donde Iba a salir yo Y pues me daba un poco Un poco de pena Pero Pues me animé Y dije pues Lo hicimos Y ya de ahí Me empezó a gustar Y pues le seguí Le seguí Le seguí Y pues aquí estamos Y la siguiente pregunta Es de GR Malena 72 ¿Cuál es la meta más importante Que tienes Desde que comenzaste En YouTube? Pues no es tanto Como una meta Sino que Más que nada Lo hago por diversión Y porque me gusta Pero Si tengo una meta Primero Pues la primera Fue llegar a los Mis escritores Que gracias a todos Ustedes lo logré Estamos a punto De llegar a los 2000 Y pues ahora La siguiente meta Es llegar a 10.000 Que pues Falta mucho Pero se puede Se puede Se puede Y pues también Otra meta Que si tengo En esto de YouTube Pues es Ayudar a mi familia En el futuro Y pues eso es todo La siguiente pregunta Es de Ibaniel 125 ¿Tienes alguna mascota Perro, gato, etc? Tenemos un perro Aquí en la casa Pero pues No es mío A mí lo que me gusta Mucho son los peces Pero ahorita Pues no tengo Siguiente pregunta Es de Pamela Pamela 1923 ¿Qué se siente Ser YouTuber? Jajajaja Pues fíjate Se siente Se siente Se siente Como estar En las nubes Como Vas caminando Por las aguas Del mar No es cierto Pues ¿Qué se siente Ser YouTuber? Lo único Que se siente Ser YouTuber Pues es Cuando rara Ves por ahí A mí me han pedido Alguna foto Y pues eso Es muy bonito Para mí Porque Pues sé Que al menos Algunas pocas personas Me siguen Y ven mis videos Y pues Créanme Que se siente Muy bonito Que de repente Vas caminando Por la calle Y te para Alguien O te conoce Alguna persona Y te dice Que se puede Tomar una foto Con él Y pues eso Es muy chido Es muy bonito Y pues No sé Yo creo que Eso es todo Lo que se siente A ver A ver A ver A ver Antes de que Sigas viendo Este video Si no estás suscrito ¿Qué esperas Para hacerlo? Apriétalo aquí de abajo Hay un botoncito Rojo que dice Suscribirte Y aprieta Así Y quedas suscrito A mi canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Ahora sí Continuamos El güero chido Dice ¿Cuántos años tienes? Por ahí Ya en varios videos También he dicho ¿Cuántos años tengo? Tengo 21 añitos Muy joven Por cierto Una pregunta más Luis Miranda 123 ¿Quién te motivó A hacer videos En YouTube? Pues esto se salió De repente Como ya lo dije Anteriormente también De un día Que estaba aquí En mi casa Sin nada que hacer Pues con mi hermano Y mis primas Y de repente Se nos ocurrió Hacernos retos Y de ahí pues Me gustó Lo que empecé a hacer Y pues hasta ahora Pues Aquí seguimos Y creo que eso fue No fue nadie Simplemente que me Me pegó A lo que era Se podría decir Y pues como les digo Siempre me ha gustado Esto de YouTube Me ha gustado editar Y todo esto Así que pues Básicamente Es por eso Maricriz Rodríguez Dice Hola ¿Cómo vas a celebrar Cuando llegues A los 2.000 suscriptores? Pues aún no sé La verdad Por ahí En mi video anterior Les dije Que comentaran Ahí de abajo Que les gustaría Que hiciera Para cuando llegara A los 2.000 suscriptores Pues algunas Dos o tres personas Me han comentado Así que más adelantito Veré Cuál de esos comentarios ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Has engañado a tu novia? ¿Cuántos años tengo? Pues ya lo dije Tengo 29 ¿Has engañado a tu novia? No ¿Eres virgen? Si no lo eres ¿A qué edad La perdiste? ¿Cuál es el peor ridículo ¿Cuál es el peor ridículo Que has hecho? Pues no sé A mí hay algo Que no me gusta Para nada Es que siempre De todo Me pongo rojo Y pues Eso no me gusta Para nada Una pregunta más De Miranda Carrillo Si no estuvieras Estudiando gastronomía ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Cuál sería tu pasión? ¿O tu plan B? Pues si no estuviera Estudiando gastronomía Lo que estoy estudiando ahorita Mi primer Mi plan A Se podría decir Lo que yo quería estudiar Desde que iba En secundaria Prepa Yo siempre pensaba Como me ha gustado mucho El deporte Pensaba estudiar Para maestro De educación física Pero pues Al final Para terminar Mi prepa Me llamó la atención Esta carrera de gastronomía Y pues Me decidí Por esta carrera De gastronomía Que me encanta Me gusta mucho Me gusta cocinar Pero Ese había sido Mi plan B En caso De que no estuviera Gastronomía Me hubiera ido Por maestro De educación física Alejandro García Dice Si 2 Más 2 Son 4 ¿Por qué El dinosaurio De la esquina No tiene Paracaídas? ¿Por qué El dinosaurio De la esquina No tiene Paracaídas? Pues Que absurd Pues ¿Por qué No tiene paracaídas El dinosaurio De la esquina? Pues Yo creo que Por eso ¿No? Sí Por eso Sí Seguramente Es por eso Bueno Y pues Esas fueron Todas las preguntas Espero Se haya respondido De la mejor manera Y si no Pues una disculpa Y pues Por último Para terminar Este video Voy a mandar Los saluditos Que prometí En el video pasado Para todas Las personas Que me mandaron La captura Activando La campanita De notificaciones Así que pues Aquí van Los saluditos El primer saludo Es para Celeste Aguíñiga Otro saludo Más Para mi amor Paulina Zavala Otro saludo Para Maricris Rodríguez Otro saludo Más Para Cristian Galván Otro saludo Para José Barajas Y los Coeteros De Pajufarán Un saludo Para Lupita Zaragoza Que le mando También un saludo A su novio Javier Que lo ama Mucho Así que Javier Por ahí Lupita Te mando Un saludo Y te quiero decir Que te ama Mucho Un saludo Más Para Claudia Río Otro saludo Más Para Ángel Torres Otro saludo Más Para Danae Quiroz Y una disculpa Si no lo Mencione bien Y por último Un saludo Para Saúl Panther Gamer Y bueno amigos Pues hasta aquí Para no hacer muy largo Este video Hasta aquí Lo dejamos Y pues Espero les haya gustado Más adelante Haré otro más Para que tú Puedas participar Nos vemos En un nuevo video Cuídate mucho Que estés muy bien Hasta la próxima Un abrazo Y saludos para todos Adiós Adiós Chau 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 Chau